Pulir, 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 una exploración de nuestras vidas Pulir, 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 nombre que debemos bendecir Te amamos con sincero corazón, eres el calor de la existencia Nombre que debemos bendecir, pulir En la cumbre de gigante cordillera Te recuestas como el nido de fondo Que acaricia la neblina mañana Y te arrulla de los vientos el rumor De las fértiles colinas por la falda Nace el trépido cerrado el cafetal Y de aquella ondulación verde esmeralda Va emergiendo ricos frutos de coral Pulir Pulir, 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 una exploración de nuestras vidas Pulir, 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 nombre que debemos bendecir Te amamos con sincero corazón, eres el calor de la existencia Nombre que debemos bendecir Pulir, 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 pulir Tu riqueza son las diez de tus labranzas Tus rebaños, tu belleza, su perdón De tu entraña fluye un farro al oro negro Blanco, más rojo, cereza, es tu perdón Y tu gente orgullosa de sol celeste Pancha activo su cultura nos negó Su paisaje nos prodiga en mandalena Con llanuras y nevados Dios nos dio Pulir Pulir, 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 una exploración de nuestras vidas Pulir, 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 una exploración de nuestras vidas Pulir, pulir, nombre que debemos bendecir Pulir, pulir, pulir Amamos con sincero corazón, eres el calor de la existencia Nombre que debemos bendecir Pulir, pulir